No, que me dicen acá en los comentarios puta que somos guetas, no sé si seamos guetas, yo creo que igual hay que pensarlo un poco más, pero Mira, acabo de ver esto, por ejemplo, yo no había visto esto, tonto Yo creo que por acá está la respuesta en realidad, estamos dando Las media hora buscando una respuesta y creo que había que subir por esta escalera de mierda Era eso, joder Había que observar más el mapa, no más Oh, mi corazón Esta parte la voy a cortar después para YouTube, de verdad estuve dando vueltas como por careta de tiempo Ya la niña murió, ya estamos claros Seguramente nos vamos a encontrar con el pequeño Google que está por ahí dando vueltas Esa es donde estábamos antes Sí, pédate Oh, no, creo que son de los hollitos donde salen los monos No, esta es otra zona Oh, shit Desde ahora vamos a revisar todo acá Ok Esto es lo que habíamos visto antes Con chitumare me asusté, era porque me estaban llamando Oh, 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 oh Oh, oh Cajo Cajo Tanto Estoy seguro que vi una hueá ahí al fondo. Necesito una antorcha para encender, oh aquí sí que está oscuro, no veo nada. Hay las vocecitas que me hablan, que me dicen cosas, que rico, que rico cuando no puedo ir a una parte que se ve tenebrosa. No quiero gastar más, si ahí tengo una hueá así que voy a comer los screamers nomás, me da lo mismo. O sea, no me da lo mismo porque... Ah, miren, miren, aquí tengo va. Uh, que son raras estas hueás, prende en celeste, que me interesa ver hacia dónde voy, más que nada. La canción de cristal debe estar a tono, donde le habla fragmento de la armonía y estallada en un límite del mundo, bla 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 bla. Jura hueás, que no me interesan. Eso es igual a las cosas que encontrar en el penumbra. ¿Qué? ¿Qué? Dejamos más cosas atrás, así que me da lo mismo. Hay una palabra que parece que significa líneas, caminos u olas, creo que se refiere a los grabados que hay en una pared situada detrás de los pilares, hey, tienen que estar alineados y tenemos que ajustar el dispositivo de control, ya. A ver, ya, parece que significa líneas, caminos u olas. Líneas, caminos u olas. Que acordarnos de eso. Líneas, caminos u olas. El ganado suelto, tiene esperanza. Vamos a encender todo como para no... Sabéis que por estos pasadizos pueden salir los ghouls, me da cosa. No me... No me tiene muy a gusto este lugar. No te dije, cancheto madre. Me voy a tener que hacer la envolvente. Pobre, cancheto madre. Pobre, cancheto madre. Ya, pico con el seguridad. El hueón se escondió. ¿Te asustaste? Yo me lo esperaba, pero como que sí me puse nervioso. Ya, ah. No sé cuántos caminos u olas, decía, ¿cierto? Quiero verlos todos primero, a ver. Pero decía que atrás de la pared está algo como... ¡Ey! Espérate. Ah, no, pero aquí por donde veníamos. Wait Esto está trancado ¿Por qué? Esto está trancado O puede que en realidad Este esté bien puesto Porque Según yo es un dibujo Que se tiene que hacer Pero ¿Desde qué posición Hay que verla? Ahí está Ahí está bien puesto Mira el dibujo Está bien Ahora tiene que ser El Ese Ya Ese Ese mono Me parece que es Espérate Conchito madre Espérate Esto es más extraño De lo que parece Mono Ese tiene que estar Al medio Ese Ese que está ahí Por lo tanto Déjame buscar Déjame buscar Déjame buscar Tengo que buscarlo Al medio Ese Todavía no veo Cual es O puede que me falte Un botón Porque mira Ok 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 Estoy aquí Un poquito Un poquito Confundido Aunque esto se trancó Así que puede que ya Este bien puesto No Ahí como que ya la cagué Con el dibujo De hecho esto A ver Esto no se prende Así Caminos U bolas Pero Reicemos bien Tiene que ser Ese no se puede mover Por lo tanto Esa es la línea Que tenemos que seguir Ahí va bien Va bien Va bien Y ahora sube Entonces por lo tanto Esta tiene que ser Una más pequeña La de acá Tiene que ser Una más pequeña Y me imagino Que debe ser A ver Esta esa Esa es muy grande Esa como que No está inclinada Así que según yo Es esta Perdón La que viene La que viene La que viene Aquí es esta Esta Debe nacer Porque la primera No se mueve Así que esa es nuestra guía Ahí Se da la vuelta Para allá Para allá Para allá Ajá Ajá La tercera La que está guateando Esta tiene que ser Probemos con este A ver Podría ser Podría ser O no 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 me hace sentido Siguiente Quiero tantear No más con las cuatro Ahora sí Tiene toda la pinta De que esto está bien Y de hecho Se prendieron Así que Guatita Tres palitos Tres palitos Hay que buscar Esos tres palitos Juntos A ver Aquí arriba Están Listo Nice Ahora tengo energía Ahora me puedo devolver ¿Por qué dejáis de correr? La guatita Le doy la guatita ¿Qué nombre le podrían poner? Amari Amari No Ahora sí Podemos continuar Ojalá no haya cambiado Nada Dentro Ya Boweón En serio Aparezco Y me estáis tirando Un screamer Gratis Boweón ¿Por qué? ¿Cuál es el gusto Conchito A ver ¿Cuál es el gusto? Ahora falta solamente Posicionar el que yo dejé corrido Que delante lo hice Porque me agilé Y ahora nos podemos ir De este despreciable lugar Y ojalá vamos a salir Como a la aldea No me puedo mover Voy a morir Voy a morir ¿Qué? Esto Esto Nos falta uno Y parece Uno que nos falta Vamos a tener que ocupar la pila que acabamos de sacar Para utilizarla en la puerta Que es la que delante no nos sirvió Para ir para allá Vamos a encontrar un lugar Con el que vamos a tener que abrir la puerta Está oculto Y si yo creo que va a pasar eso Eres tan predecible Juego de mierda Mira Oh Esto está vacío Oh Pero curiosamente tengo esto Oh Interesante Vamos acá Abrimos esto Oh No tenía ni idea de esto Mira tú Y continuamos Quiero saber cómo murió la niña ¿Cómo era muerto la cabra chica? La dejamos encerrada en el auto Y fuimos a comprar Y la dejamos con las ventanas cerradas En medio del verano Yo creo Sí, yo creo que eso es lo que pasó Padres, por favor No dan eso No dejen arrasados Un niño encerrado En el auto Es malo A mí me lucieron una vez Y parecía sauna Nah All right La prendemos Alcanzo a prenderla Bien Para no desperdiciar Simplemente Al fósforo Weón ¿Cómo le da miedo Si está a menos de dos metros De una fuente de luz? Puta, qué cobarde Me cae mal el personaje principal Que quede claro Y para qué voy a querer apagarla Esa es la pregunta Gol ¿Qué dice acá? No podemos llegar al dispositivo Han fracasado Lo intento de romper el metal Ya que es de la misma Extraña composición De las botellas de Leyden Es imposible hacer Un análisis exhaustivo Hasta que podamos acercarnos más Pero mi teoría Es que las botellas de Leyden Son recipientes Para algún tipo de fluido Eterio, energético Y que el dispositivo De la sala de abajo De un instrumento Va a recoger el fluido ¿Ya? Ok ¿Estamos claros? Oh, chucha Me agaché Ola, M.T. O.M.T. Pero es que Podríamos sacar uno de eso Y rellenarlo Pero como que esto Tampoco nos está dejando abrir Excavando He encontrado Varios botellas de Leyden Que están completamente Llenas de energía Aunque está claro Que son necesarias Para alimentar el dispositivo Del portal Ya No se ve muy agradable Eso Esto está cerrado ¿Cierto? Está cerrado Creo que acá también había uno Debería estar cerrado también Bueno Ay, está abierto Conchito, madre ¿Por qué me hacen esto? Me carga tener más de un camino Ah, mira Un recuerdo Es como interesante Interesante realmente Para ver la historia De los que estuvieron acá Porque según yo Es como una Es una civilización aparte Es bueno revisar todo Me puedo llevar una de estas basura Por si acaso Ah, en realidad No sé lo que me voy a encontrar Abajo Así que Hello No veo ni pija No sé si acaso No sé si acaso No sé si acaso No sé si acaso Bueno, yo voy a hacer El pedazo de barricada Y que no me salga Ni una hueá por ahí Porque yo sé Que este juego Culeba es maldito Uy, uy Conchito, madre ¿Qué hueá? Me intento picar Lo queda desde el otro lado ¿Qué podemos hacer? Oh, conchito, madre No me hagas eso Bueno, estaba atento Estaba revisando otra cosa Qué bueno que este juego Funciona con fungas Easy peasy Lemon squeezy Uy, lo hicieron Tula Mira Atraguito de agua Ay, tenía sed Ay, le da miedo a la oscuridad Vamos a prender Todas las lucecitas Porque A la perla Como que le da miedo Puta, vaya No alcanzé a prender Más cosas Ya, aquí sí o sí Tenemos que prender Para poder ver Qué es lo que está pasando acá Oh, verdad Que cuando corro Se me apagan Qué triste Qué rico ¿Por qué sigue sonando? Eh Esperate Son Prefiero utilizarlo Y dejarme el tiro guardado El Que encontré Venían hartos puzzles Esta zona me gusta Me gusta eso Ah, es para abrir la puerta Y si la suelto Que te apuesto Que esto se va a cerrar Eso es lo que va a pasar Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto me van a hacer Eh, no No se cierra Se me va a cerrar En el culo Mira Eh, qué te pasa Me asusto Soy yo Ah Creo que entendí esto En parte Cha El medio pedazo de piedra Y es como subir Llenito Déjame cachar bien Weón Me va a aparecer Algo aquí entre medio Estoy seguro Estoy dando un culiado aquí Oh Oh Ando un hueón Que viene ando acá Lo escuché No, por qué abrí Esa hueona No No Estoy encerrado Con chiste Sali Pergullado Es un hueón Mira Que hueá Habla Mira Con chistumare Parece que Era como parte Del Era como parte De la cinemática Del juego Pero igual Me cagué Con chistumare Que hueá No es tan peligroso Como los perros Pero criminals No es tan peligroso Era un pecado Que hueá Mira Lleose F神 ¡Dú них Se como que tengo que ir a hasta el hueo ok culiao o que me voy a hacer maricon se te hace buhueon chucha como abro esto nada de mierda no me hagan eso como pervertido guliao uuuh hijo esta bien conchetumare mas que la otra escoria que se esta refiriendo mira yo creo que ahora si me va a agarrar a mi mata asi que voy a tener cuidado pero que no se mueve se quiere ir por ahi como no me ve culiao ciego no se mueve no se mueve tu y tu primer amistad no se mueve no se mueve ah ya se fue para allá ah ah si caia de culiao deja de pasar o me quiza pasar por allá es muy te untaré la corneta, chucha vamos a hacer que vaya para allá puta, el saco wea saco wea para grande, como puedo hacer que pase para allá no, puta el concheto, mare pesado ah, lo que puedo hacer por acá, pero no muévete, pues wea no, no concheto, suelta ve suelta ve perro culiao ya la cagamos weon como que me trabe con el me trabe con la hitbox weon hay por amor de jesucrc no, concheto mare resiste de mierda, barri si es el raton Uy, el culado me ruchó, weón. El weón se me tiró al dulce, me ruchó. Ruch V, manito, ruch V. Ya, a ver, pero necesito saber dónde estoy ahora porque me... Como que me... Me perdí caleta o no? ¡No! ¡Pasa, conchetumare! ¡Pasa, conchetumare! ¡Cuánto tiempo has tenido! ¡Gírala, po, weón! ¡Gírala, conchetumare! ¡Que me agarra las patitas! ¡Ah, ya, perfecto, ya estoy bien! ¡Oh! ¡Ah, este el weón! Hoy sentí que el weón me iba a comer las patitas. ¡Desi! ¡Y este es Sunil, mi marido! ¡Rot! ¡Ah, sí! ¡Ah, este weón! Este weón de verdad como que me la quería... Me la quería poner, po, weón. El weón se... Seguramente le gustaba, porque cacho que yo estaba con el... Que yo ya como que estaba casada, entonces como que dijo... ¡Ah, conchetumare! Se enojó, po. Como un... El intenso, po, el tóxico. No hay nada para allá. El intenso, así que... No, acabamos de... Acabamos de correr del intenso. Aquí está, eh. Oh, y después voy a tener que volverme por el mismo lugar. Porque no me gusta que nadie. Igual me gusta que la... Que la... Que la comadre como que se... Como que haga la fuerza, va. Como que le cuesta... Le cuesta el asunto de la... De mover cosas pesadas. ¡Chucha! Esto no está bien, así como para nada bien. Esto no lo puedo tirar ni para atrás ni para adelante, eh. Tampoco. El agua esquerosa. Que sabes que... Que tiene el agua, eh. Listo, buggeando el juego. Eso no tiene pinta de ser una hueá muy segura. Tiene pinta de que son como sierras o algo por el estilo. No sé cuánto llevo de tiempo. Creo que igual ya estoy cerca de... De terminar como este... Este capitulito. Oh, shit. Ahora que no puedo pasar. Pues no puedo hacer nada. Usualmente no los quiero dejar. Oh, mierda. ¿Qué? 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 Madre mía. Ay, son un saltito de dos metros, mía hueá. O sea, igual tengo que... Tengo que considerar el hecho que está embarazada, pero... Mmm. Mmm. Uh, fósforo. Mi santo grial. Aquí no puedo abrir nada. Aquí no puedo abrir nada. No. Así que hay que seguir por acá simplemente. Ah, aquí es donde tengo que rellenar los... Como los cartuchos, ¿cierto? Bueno, el mismo mono que estaba delante comiendo era el león. Bueno, no era nada más que el león. Ok. ¿Dónde estás? No te encuentro. Un saludo. Ay, Dios. Ah, no tengo razón. Juliado brillito, weón. Vamos a prender acá por si acaso. Y acá por si acaso. ¡Ay, qué rico! Un degenerado culeado que está empelotado. ¡Oh, conchito madre! ¡No alcanza a cerrar! ¡Oh! ¡Samo culeado! Ya creo que no entra esta zona en todo caso. Igual ahora, según yo, podría ser más fácil porque me lo traigo para acá. Y desde acá mismo... Espérate, ¿esto es lautano o no? Como que no lo he ocupado. Nunca. Mira, el enfermo culeado volvió a... Volvió como a su zona. Como de spawn. Así que ya sé que la puedo hacer piola, pero es que tengo que ver cómo, weón. Ah, mire, mire. Podría cerrar la puerta. Y le bloqueo la puerta porque me lo pichuleo así pero brígido, mire. ¡Ah, huevonado! ¡Chúvalo! ¡Chúvalo! ¡Ah, eso es todo! ¡Quick, quick! ¡No puedo ir más rápido, por favor! No te yendo! Bueno, estoy girando el mouse lo más rápido que puedo, weón. Quizás haga el revés, weón, te cachai. Ahi esta, lo saltai. yo digo que lo van a matar cual nada que huea, que huea suéltame culeado no te estoy dando consentimiento, sale hueon enfermo culeado, que boludo yo soy un monstruo yo soy un monstruo o que huea te vas a matar ahora estoy jugando yo huea, no entiendo nada conche de tu madre, que esta pasando aca que ha pasado, yo tambien me pregunto lo mismo estoy tan limpia mirate las manos te lo piteaste po hueon ah cerraron la puerta y no po... ah, esta po hueon, me lo pitee mira, el te pego primero, asi que fue en defensa propia quédate tranquila y ahora mi pregunta, cual fue el punto de haber ido para allá que mira el culeo cual fue el sentido de haber ido para allá hay algo que se desbloqueo gasté puro recurso para matar a un hueon, para avanzar en la historia que hice? esto estaba abierto antes? no, me parece que no, me parece que esto estaba cerrado pero igual era como no se era como era como obligatorio creo que para parte de la historia porque realmente no hice nada allá adentro bueno, ya tenemos la puerta es lleno de vida es lleno de vida la vida de Richard debería llevarlo de vuelta a la máquina si, yo creo ah y ahora va a venir el otro hueon a decirme oh, por favor deja a tu esposo y vente conmigo por favor Dios, pequeño la máquina no no al parecer se ha pegado a los medios de encaso todo el juego y le dice te echo daño le voy a dar a luz acá si, me estoy transformando de hecho si, me estoy transformando de hecho no estoy 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 uy ya y no puedo pasar por ahí porque la corriente me lleva, ¿cierto? claro, no me puedo devolver por donde vine de adelante otro puzzle otro puzzle otro puzzle eso me va a machucar pero ¿qué? obligatoriamente es uno o el otro ¿cuál es el mejor modo para salir? y de hecho ¿por dónde era que tenía que salir? ¿por ahí? aquí aquí, 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 aquí está sonando si me caigo ahí me muero ¿cierto? bien, 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 tengo dudas ahora tengo muchas dudas quizás a ver a ver no, no me matan ah sinceramente aquí tengo que trancar la maquinaria creo yo a ver oh, está peludo esto, a ver, espérate hay que tamearlo bien no, espérate voy a cambiar un poco esto ahora sí ahora sí, ahora, ahora chucha ahora este se, este se levantó entonces ahora lo puedo balancear y lo puedo tirar aquí al medio ahora ahora puedo pasar de nuevo oh, concha de tu madre jajaja, no me la esperaba sale, muero culeado sale, pervertido culeado no me toquí oh, le cortamos la manita oh, le cortamos la manita oh, conchitumadre, me asusté, weón como que, me lo esperé yo sabía que venía algo pero como que no lo acepté como que no lo acepté del todo dije, mmm, es posible que el hueván por favor muéstrame un quarks de teta no me abandones vamos al hueván recuerda león es león es ah, yo estuve cuando se murió ah, yo estuve cuando se murió no vamos a darle la satisfacción ¿me escuchas? Hank te escucho todos sabemos que esa esa, ese flash track fue para que el mono pudiera responder acá, ¿cierto? y empezar a seguir todos sabemos eso esta zona tiene toda la pinta de que me van a seguir el hueván tiene un brazo menos así que es menos poderoso ya no le puede hacer tanto daño pero me pueden salir los otros los amiguitos voy a aprovechar a ocupar uno por favor solo tenemos que sacar esta canista dentro de la máquina luego podemos ir había un ascensor eso sí, así que ya ok, algo que tengo que solucionar acá porque este es el ascensor creo vamos a sacar al tiro los fósforos, es el mismo que utilicé así que no hay problema oh chucha, le reventaron la cabeza a este pobre hombre ya, vamos entonces a ah no, es una escanera pensé que era un ascensor yo creo que se va acercando aquí el el final del capítulo vamos a dejarlo como por acá vamos a ver hacia donde llegamos yo quiero en realidad dejar lista la batería y todo el asunto y ahí lo dejamos ah, no me digas ah, tu crees tengo 9 de 10 me va a dar como 3 ah no, me dio 1 perfecto me gusta como se ve el juego gráficamente ah, que tenemos que hacer ah no, esto ya está desbloqueado pero para que me, para que me dejan eso va a prenderlo, de como es necesario ah, yo de una antena entré por ahí bueno, ya, ya entiendo ya, ya me ubiqué oye yo creo que de una antena podía abrir esta hueá oye vamos, vamos a revisar que hay aquí y vamos a cerrar la vuelta con petillo así como por si acá estas tabletas son las que puedo leer o no? si bajo el signo de auranga en el segundo ascenso en la segunda llamarada tatatata a vuestro registro hemos identificado un fallo en el plan revisado del sistema de puertas de los terrenos de casa mientras que anteriormente los cosecheros tenían la libertad de acción de acechar a los sujetos durante al menos 100 idares no, no tengo idea de que están hablando bla 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 esto no deja suficiente margen de tiempo por una concentración apropiada de energía cosechable ya, entonces creo que es como yo dije anteriormente estos hueones cosechaban humanos la energía la están sacando de los mismos humanos me parece como en matrix como el mismo concepto de matrix cuando la gente la tienen ahí encerrada como para hacerlos pilas básicamente yo creo que es como lo mismo por eso dicen que las latas como que como que tienen vida porque realmente son vida que les traemos a la gente por eso hay tanto hueón chupeteado por acá según yo no te levantes culo no no gracias me pica la mano vamos vamos a rucharla nomas si ya estamos cerca aquí no me acuerdo creo que era por aquí atrás acá cierto? y esta puerta como que nos dirigía no eran de esas que se abren son esas que es un tepe uff 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 uf uff uah como que le costaba hablar a la niñita parece como que tenía déficit de aprendizaje entra la portal presta para acá ha obesity Los bichitos. El moco este. Me está deshueveando. ¿Qué voy a hacer ahora? Conchito madre. Fin. Fin del juego. Terminó. El personaje que... Que... No me mires que me cohibo. ¿Qué? Oh... Lo tenía muy cerca. Al principio dijeron que era un demonio, pero... No es malo. Me ha ayudado todo el rato. Es un ser incomprendido. ¿Estás ahí, pequeño? Espero que estés bien. Necesito... Necesito encontrar otro camino de vuelta al portal. Y bueno... No tengo idea de lo que hicimos para merecer todo este maldito. ¿Te parece que dejaste morir a tu primera hija? Hasta donde se se murió. Ya, pero vamos a dejarlo esto hasta acá. Vamos a dejar hasta acá... Tenemos ya dos capítulos que van a ir directito a YouTube. Porque esto... Primero lo transmito en Twitch. Así que... Vamos a dejarlo hasta acá. En la semana... Quiero terminar luego este juego para después saltarme al tiro a Doom. Y después a Cyberpunk. Que se viene. Así que... Vamos a... Despedirnos... Acá. En este ya creo que cuarto capítulo. Y sin más que decir... Bye bye. Y... Recuerden que hay un sorteo. Hay un sorteo en el canal de Twitch para que se pasen a revisar. Igual lo dejo en la descripción del video. Así que... Adiós y nos vemos en el siguiente capítulo de... Amnesia.